Manejar a Silver en la segunda generación de Pokémon. Se decía que, si introducías una combinación de botones secreta en el discurso de Oak, se desbloquearía el personaje de Silver. Así que este es el famoso laboratorio Pokémon de Elm. Bien, camino despejado. Ahora tocaría robarle un Pokémon al profesor Elm. Esta ball contiene un Pokémon del profesor Elm. ¿Quieres llevártelo? Silver recibió a Totodile. ¿Qué estás haciendo? ¡Socorro al ladrón! Y así es como se podría...